La goña mía, ve a yucao, para el presidente, sir. La goña mía, ve a yucao, para el presidente, sir. La goña mía, ve a yucao, para el presidente, sir. La goña mía, ve a yucao, para el presidente, sir. La goña mía, ve a yucao, para el presidente, sir.